Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Especial feo gesto de Sonsoles Sonega con Rocío Flores Atentos a lo que os traigo porque creo que es una importante reflexión Ya sabéis que Sonsoles desde que está en Antena 3 Va de que es más libre, de que lo pasó muy mal en Mediaset España Y que ahí solamente había vetos y prácticamente órdenes que no tenían sentido Pero la realidad está en que Antena 3 está jugando las cartas prácticamente igual que Mediaset España Vemos como por la mañana se ha inventado un sálvame Vemos como también tienen un veto clarísimo a Antonio David Flores, a Rocío Flores Y a todo lo que tenga que ver con temas de la Carrasco Y llama la atención sobre todo porque, oye, yo entiendo que Antonio David es un personaje del corazón conflictivo O que Rocío Carrasco, por supuesto, ha hecho lo que ha hecho Pero Rocío Flores, que además llegó a trabajar con Sonsoles en Ya son las 8, en Telecinco ¿Por qué nunca hablan de ella? Sé que perfectamente Gloria, Gloria Camila, estuvo en la mañana de Espejo Público en Antena 3 y demás Pero nunca tocó temas de ámbito familiar así delicados, ¿no? ¿Por qué no hablan de Rocío Flores? ¿No es jugar un poco a lo que quería su madre? De silenciarla, de denostarla ¿No es un gesto feo por parte del programa que vende la libertad que tiene la Antena 3? No sé, creo que es una cosa que había que empezar a plantearse, ¿no? Comentad, opinad, que os parece todo esto Dadle like al vídeo y suscribirse Y hoy a las 9 nos vemos en directo Chao, chao, chao